¿Me siento llegado la notificacion? ¿Vamos a mandar los comentarios o los veo aca? Ah si quieres supongo aca Como quieras Depende de ti Super Baby Depende de voce ¿De quien depende baby? De voce De voce De voce A ver Codigo con el código picante Con el código picante Con el código Ya Michi al toque Se acordó que tiene viewers Este concha su madre Tamari Michi Muy tarde papi ¿En que stream han estado? ¿En que stream han visto la primera partida? Con sinceridad Con sinceridad Es que Quería ver Yo en realidad No he prendido stream ¿Sabes qué? Porque no quería ver la primera partida No quería ver la primera partida Porque quería Quería treinar para el Para el domingo Para el reto contra la beba Quería analizar Por eso no iba a castear Pero dije No pejo No puedo dejar solo a mi Chimperius A ver Reison Dota En el tío pollo con Chetumare Calla mierda No metas Floro No, no iba a castear esta partida No la iba a castear No la iba a castear Porque estaba como Estoy como que casteando más Sudamérica Pejojón Estoy casteando más Dota Sudaca Peloco Gerichivo 322 Mister Choco Imperius Código Bombel Que ella prediga Tú cállate Egorco Chan con 3000 puntas Ni cagando Egorco está medio bajo estos días Pero está medio bajo Porque también Creo que él está como que Encargándose más De Egoboys Cuando están jugando Y por eso no está Prendiendo stream Cuando juega su equipo Porque si Egorco Prende stream Cuando juega Egoboys Llega a 4000 puntas 3000 puntas El tío Pio sinceramente Vi que prendiste Y vine papi Que prediga la pollera Ella es más gozo que tú Pobre y triste payaso Más bien Déjale tu stream Y tu PC a tu flaca Ya ok Yo sé que tú fuiste el soplón Yo soy todo Menos soplón No soy soplón Nunca he sido soplón Pero Lo que sí me parece A su huevón Es que es un tema muy picante Huevón ¿Quieren que hable de eso? Del Solo soplo velas Solo soplo velas ¿Qué opino del 3-2-2 de Gericho? O sea no ha sido En primer lugar Pienso que no ha sido 3-2-2 Sino que Yo apenas vi la noticia Dije ya Karateca le Ni siquiera he visto Cuando Gericho se pelea con Karateca Pero es full deducción Esa mierda pues Es full deducción nomás Karateca le dijo Porque hace 3-2-2 Y Gericho seguro le dijo Pero yo Yo he ganado con mi Yo he perdido mi apuesta Porque aposté por mi equipo Y ahí la cagó Ya Yo creo eso Porque yo no he visto los videos Te soy sincero Ni siquiera he visto la pelea Daniel ha visto en un clip Ni siquiera yo he visto Porque no me interesa el chongo Pepapi a mi esas cosas de chismes No me interesan Este Pero la cosa es que tú No puedes ni siquiera apostar Por ti mismo ¿Entiendes? Ni siquiera puedes apostar Por ti mismo Está en las reglas Que no puedes apostar Obviamente Mucho menos en contra de ti mismo Pero apostar por ti mismo No puedes Ahora Lo que ustedes no saben Es que se le ha sancionado Yo no creo que Gericho Haya hecho 3-2-2 En lo personal No creo que En esa partida Por la que se le está jodiendo Haya hecho 3-2-2 ¿No? De que sea Gerichi O el 3-2-2 Pero lo que pasa Es que como ha roto las reglas Gericho Al apostar Por él mismo Eh Pues lamentablemente Se le ha sancionado Con Con la La expulsión del torneo ¿No? El problema El problema Ahí Yo que soy un experto En 3-2-2 Te puedo decir que O mejor dicho Un experto En estar sancionado Michisor Te amo Gracias Un experto en estar sancionado Es que Oga No No te puede banear ¿Entiendes? Oga no puede banearte El que te banea Es Valve Y Valve Hace una investigación Antes de banearte O sea El hecho de que hayan votado O que hayan expulsado a Gericho O a 0-900 del torneo No quiere decir que no los van a banear Quiere decir que Valve Va a investigar Porque Oga No es Valve ¿Entiendes? Oga cumple en Hacer cumplir las reglas de Valve Que no puedes apostar por ti mismo Y lo que hacen es Votarte del torneo ¿Para qué hacen eso? Para que Valve diga Ah, ellos hacen cumplir nuestras reglas Y el próximo La próxima temporada Le den a Oga también La Este ¿Cómo se dice? La Le den de nuevo los derechos de transmisión de Sudamérica ¿No? Y es por eso que Oga Lo que hace es hacer cumplir las reglas de Valve Para que O sea Prácticamente se vuelve CPP de Valve Para que Valve le dé los derechos Y Valve Lo que hace es Investigar ¿Entiendes? Valve lo que va a hacer Va a ser investigar Si es que ha habido un 3-2-2 Ahora, yo no sé si Valve Te banea Por apostar por ti mismo Pueblo No sé eso Gracias Neil Lizárraga Ferrer Por tus estrellas Castea con Papicha Michisaurio Tú sabes que no casteo con nadie Papi, he recibido mil ofertas Pueblo Pero Tú sabes que soy un Un perro solitario Pueblo Nací solo Y solamente estoy con mis viewers Y voy a morir solo Y siempre voy a estar solo Y yo Y solo Ya 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 no se verá Solo Solo Pero me refiero al Al Caster Baby ¿Cuánto eres Caster? Quintecca lo lograste Finalmente ganaste Destrozaste a alguien Alguien que sí Lo lograste Quintecca Lo lograste por fin No se puede apostar por nada Mientras estás jugando el torneo Eso es verdad Y eso es lo que ustedes tienen que entender Pueblo Soy el anciano solitario Pueblo Soy el anciano que está solito En el parque Dándole de comer a las palomas Así ¿Tanto está demorando? A ver entra el stream de Choco A ver si empezó Está demorando demasiado esto Minuto veintiuno ya La mierda Vaan Se cepilla solo también Claro Pejo de Vaan Sí todavía 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 Ya entonces eso es básicamente Lo que yo les estoy explicando Lo que hace Oga Es que se vuelve Cpp de Valve Y vota a Vota a 0900 del torneo Por haber apostado por sí mismos Y yo leí de una conversa de Zipo Wang Con Faker Que dice Que Zipo Wang le dice Ya estás baneado Y este O Zipo no sé Le dice Ya estás baneado Creo que es de Faker Bueno lo que yo leí en los comentarios Es que pare Bueno decían que era Faker Pero yo no sé si es Faker Era una conversa con alguien de 0900 Y Y lo que dice el pata No me han baneado No Así altaneramente No me han baneado Solo me han sancionado Y yo te puedo decir Amigo Que eso no se sabe Hasta que Valve No dice Hasta que Valve No se pronuncia No se sabe si te han baneado O si solamente te han sancionado El que te ha sancionado Es Oga ¿No? Valve ahorita está investigando A ver si ha habido 322 Que yo creo que no ha habido 322 Simplemente ha sido Gericho Apostando por sí mismo Pero Pero lamentablemente Yo no sé si eso Si eso amerita un ban ¿No? Yo no sé si el simple hecho De las apuestas Amerita un ban No No estoy Porque Valve En sus reglas dice match fixing ¿No? En sus políticas dice match fixing O sea arreglo de partidas ¿No? Entonces Creo que ya va a depender Bastante de ellos Yo sinceramente Dudo mucho Que los baneen Yo creo que es un 80-20 80 de que no Y 20 de que sí Pero Igual ¿No? Igual Igual Como te dije Como te dije Eso solamente es culpa De los que han apostado ahí Porque ellos sabían las reglas ¿No? Es como que yo me queje de que me baneen Ni cagando Ni cagando Me voy a quejar de que me han baneado Imposible Ni cagando Ni cagando Es como que me digan Puta Fue culpa del soplón No fue culpa del soplón No pues Ese es Ese es alentar la criollada Pues papi ¿No? Entonces supuestamente Ya No es culpa del soplón Sino del Del que la caga Pues porque hay Yo te voy a decir algo Hay mucha gente Que cuando tu A ti te esta yendo bien No por ejemplo Ponte ¿No? Gericho ¿No? Que ahora tiene mil viewers O algo así ¿No? Le esta yendo Vamos a decir que a Gericho le esta yendo bien ¿No? Tiene su equipo y todo eso Cuando a ti te va bien Va a haber mucha gente Que te quiera cagar wevon Demasiada gente que te quiera cagar Entonces Ahí es cuando tu Menos tienes que cagarla Cuando tienes que ser mas inteligente Y tienes que Hacer lo posible por no cagarla Por no darle ningún motivo a la gente Para que te joda ¿No? Eso es Prácticamente lo que tienes que hacer Es algo que a mi me Hubiera Hubiera gustado aprender Cuando era mas Más joven Pero Pero bueno ¿No? Si que yo no No puedo estar de Osea como que decir No pero es culpa del soplón ¿No? Del que sopló es la culpa ¿No? Pero Aparte Yo creo que no los van a banear Osea yo sinceramente creo que no los van a banear Castea con Daniela Michi Muchas gracias por tus 50 estrellas Miguel Daniela no sabe castear papi Pero ¿Por qué no me enseña? No te puedo enseñar porque Porque Ehm ¿Por qué? Porque tu eres muy renegona peh baby Te voy a decir algo y te voy a poner a renegar Valve en su investigación está analizando el VO5 del Team Beba contra el Team Iwo Ah ese si es un rico 3-2-2 ah Ese si es un rico 3-2-2 pero no pueden hacer nada pehuebón Porque no pueden rebanear a los lo... a los lobitos pehuebón ¿Entiendes? No puedes banear a los lobitos dos veces peh No puedes peh no puedes peh no puedes No se puede loco No se puede hacer un... un ban del reban pehuebón ¿Entiendes? Entonces ya pues loco Hoy no se pillas Michi Fue Nao Michisor yo lo vi Bueno no... Ya empezó la toxic La toxic baby Au Guau baby Por favor perdóname lo de ayer por favor baby Au Por favor baby Por favor no puedo... No puedo vivir si no me perdonas Ya ahora si loquitos OG contra Team Liquid Ya si tienes alguna duda de lo de Gericho Yo ya lo expliqué Lo que me pasó a mi en comparación Como es todo eso Y si tienes alguna duda con estrellas Claro pero loco Tide Tidehunter A ver si sacan Tidehunter Puck Void Spirit ¿No? Keeper Keeper ¿Tú crees que saquen Keeper? No está baneado el Keeper Dark Willow Dark Willow Ya baby gracias Gracias por tu opinión Ok Keeper Dark Willow Dice Daniela Puck Void Spirit Ok Me imagino que es un Puck 5 Para Insania Puede ser un Puck 5 Puck Off También puede ser En realidad el Puck lo puedes mandar donde sea Para mamá Quais Puck No Para Puck Puck El Puck Compensaré Anti Puck En Gracias.